que chulada, me ahorré como unos 20 minutos más o menos en ese pedazo nomás qué les gusta, otros 20-30 minutos por aquí hay un caminito bien perro o sea, por aquí y luego por aquí por la banqueta le faltan frenos hemos llegado joder tío, hostia que te has ahorrado como una hora de tráfico venga Manolo esto no se ve todos los días pues no salen loco qué rollo te empujaré no me gusta ser así qué rollo dan plática y plática qué rollo la p***a una eternidad más tarde gracias no me gusta bisol de la p***a no me abren ¡Gracias!